Les contaré señores, la historia más bonita, de linda potraquita, con un poco soñador, colita de caballo, de antarpas y troteros, de crímenes muy hermosas, correa por los estrellos, era una potra muy singular, no conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía el borrar, sola quería vivir por el palmar, era la potra salida, la flor de la llanura, caballos y potrones, peleando su hermosura, paseando la sabana, en las noches de luna, poqueta se miraba, sombra en la laguna, la potranca al fin se destruyó, y un día primaveral, a orillas del palmar, en mi lazo cayó, la saina así perdió, su libertad, no quiere el freno morder, ni la montura llevar, rienda no quiere sentir, ni que le ponga mozar, y cuando está en el potrero, se oye silbar al caminan, se escucha la potranquita, triste llorar, esa potra la voy a tomar, le enseñaré a querer, le enseñaré a llevar, la rienda es el bozar, y luego le daré su libertad. Era la potra salida, la flor de la llanura, caballos y potrones, peleando su hermosura, paseando la sabana, en las noches de luna, poqueta se miraba, sombra en la laguna, la potranca al fin se destruyó, y un día primaveral, a orillas del palmar, en mi lazo cayó, la saina así perdió, su libertad, no quiere el freno morder, ni la montura llevar, rienda no quiere sentir, ni que le ponga mozar, y cuando está en el potrero, se oye silbar al avilar, se escucha la potranquita, triste llorar, esa potra la voy a tomar, le enseñaré a querer, le enseñaré a llevar, la rienda es el bozar, y luego le daré su libertad.